Ya, porque he roto el espejo mil veces Ya no veo el reflejo ni a qué se parece Te digo que escuece Ver como lo que quieres desaparece Pegados al trece crecimos Sobrado de ego y no suelto con petty Que mi ego descansa tranquilo Lo saco a pasear pero no lo alquilo Y pide por esa boquita No todo es llorar y también se soltar dinamita Al tiempo y su cara maldita Afilo el cuchillo y la sangre salpica Les gusta quedar de putitas Mucho Telecinco rodeado de maricas Yo ya me la sé Que pasen menores, no piden carnet De casa pa'l cole Vomita si quieres comer, el sistema te jode Y tú bailas el juego Se abren los ojos y vas hasta el cuello Te digo que no empecé ayer Y ahora todos son modas Mas no saben de amor, joder, venga no jodas Mucho postureo y es a cualquier hora Yo sigo fiel a mi game Pa' que vengan joder y a mi que Si rapean por oro yo valgo por cien Me veo tan real que no sé Rapean por oro yo valgo por cien Ya tumbado en el suelo mirando hacia arriba Mi vida en el cielo y yo ya lo sabía Si quiero perderme me fumo tres verdes y floto Va me llena el dolor y casi ni lo noto Voto a los bombos y cajas de voto El rap me ha salvado de terminar loco Y hay muchos que piensan que quiero ese foco Vomito en la escena del rap y el dinero Vomito en las marcas, vomito en el juego Yo siempre sincero Soy quien quiero y yo no quiero ser nadie más Un tiro certero, cuidado detrás Aviso primero, no me digas na' Dime quién quieres ser Yo sé lo que va a pasar Que sigo fiel a mi game Pa' que vengan joder y a mi que Si rapean por oro yo valgo por cien Me ven tan real que no sé Yo sigo fiel a mi game Pa' que vengan joder y a mi que Rapean por oro yo valgo por cien Me veo tan real que no sé Vomito en la escena del rap y el dinero Vomito en el juego Vomito en la escena del rap y el dinero Raziah 随 tilato de oro yo valgo por cien 休 sempre Vomito en la escena del rap y el dinero